¡Que comience la masacre en la semana de Devastator! El gestal más conocido de la franquicia de Transformers Quien fue introducido en la generación 1 Como el arma definitiva de los Decepticons en su batalla contra los Autobots Y aquí tenemos al primer miembro del equipo A Scrapper, quien era el comandante O mejor dicho, el supervisor de los Constructicons Una figura muy muy bonita Es una máquina pareadora Es Don Barredora Me llama usted, entonces voy Don Barredora es quien yo soy Comenzamos con pie derecho Comenzamos con pie derecho mostrándoles a todos los miembros del elenco Decepticons Es una figura muy muy bonita, llena de mucho detalle Lo crean o no, tiene articulación Como pueden ver aquí, toda la pala puede moverse No he podido manipular la figura oficial de Hasbro Así que no sabría decirles si tiene este mismo rango de movimiento Pero a mi me parece que está perfecto aquí No solo eso, sino que el acabado en general De la Caterpillar, por decirlo de alguna manera Es muy... ¡Ay se cayó esto! Está muy muy baja De hecho, no veo casi nada de Kibble No veo muestras de robot Alrededor de casi de toda la figura Ni siquiera incluso volteándola Bueno, de repente volteándola Porque este es el logo Decepticon Pero no parece como algunas figuras Que simplemente parece que el robot estuviera apachurrado En la parte de abajo Lo cual es un detalle muy bonito Y demuestra el genial trabajo de ingeniería Que ha venido detrás Del modo vehículo Y ahora vamos a ver también Cómo queda esto en el modo robot Así que vamos a pasar a ver La transformación Para ver si este acabado de ingeniería Realmente logra transferirse correctamente Al modo alternativo de Scrapper Vamos a comenzar separando esta parte de acá del techo Y vamos a desprender esta parte de acá Que va a formar los brazos Vamos a sacar esto por acá Y para despejar un poco Para poder ir haciendo el movimiento Vamos a cortar todo esto hacia el frente Entonces ya con eso Vamos a poder maniobrar la parte de abajo Vamos acá Separamos estas piezas de acá Vamos a poder separar todo esto Y ahí se cayó el arma Vamos a estirar todo esto Para que quede derecho Acá también estiramos todo Para que quede derecho Ahí está Vamos a ver que las patitas Vayan bien para afuera Aquí Y así Acá vamos a encargarnos de esto Ahí está Y ahora las vamos a rotar Muy bien Y ahora sí vamos a rotar toda la cintura Ahora paramos los puñes Vamos a desprender esta parte de la escalera Rotamos Rotamos Ahora la escalera debe girar acá Y cerrar acá Vuelvo acá La escalera gira Ahora simplemente Vuelvo acá Y desprendemos el puñe Vuelvo por acá Aquí está Colocamos La cosa está en su sitio Vuelvo para atrás Compactada Vuelvo acá Ahí está el rostro De scrapper Y aquí tenemos ya A scrapper En su modo Robot Bueno a no scrapper En su modo robot En realidad La figura está muy bonita Me parece una interpretación Muy chévere Incluso aunque tiene esta Mochilota acá Pues Así era el personaje De hecho Si me permiten por acá Aquí está Comparado con su versión Ahí se cayó algo Aquí está comparado con su versión De generación 1 Y ustedes pueden notar Que es una interpretación Muy fiel Y mucho más estética A mi parecer Que la versión oficial De Hasbro Aquí pueden ver La versión que Hasbro Sacó de manera oficial Para la línea Chog Y saquen ustedes Sus propias conclusiones Creo que es más que evidente Que el logo Decepticon Él no lo trae Yo se lo he colocado Para este Para que tenga Similitud Con Los Decepticons No puede tener Siempre lo decepticon Porque no es oficial Y vamos a ver Las articulaciones Que trae esta figura Antes de poder pasar A su accesorio Vamos a ver Articulación en el hombro Hacia afuera Adentro Y 360 grados También Articulación También por acá Hacia afuera Aquí tenemos Articulación En el codo Rotación En la muñeca También 360 grados Todo muy bonito En sus patitas Tiene articulación Para adelante Y En la rodilla En el muslo También tiene 360 grados El taloncito Obviamente Tiene articulación Hacia atrás Si ustedes quieren Lo pueden bajar esto Y ya tiene más Articulación Bueno no No tiene mucha articulación Articulación en la cintura Señores Articulación de 300 grados En la cintura Que yo sé que es parte Del proceso de articulación Pero Ya que una figura Tenga 360 grados De articulación En la cintura Es un montón Para mí La cabecita Estando en un bol Y tiene articulación Para arriba Para los costados En 360 grados Articulación total Y no solo eso Sino que además Tiene Como todas las figuras Deberían tener Un Delicioso Light painting Si me permite Aquí mi destornillador Sónico Ahí está Light painting Que se ve Muy muy guapo La verdad Para que les voy a meter Ahí está Muy bonito El light painting Excelente La verdad El detalle De articulación De construcción O sea Que mantenga La capacidad De transformarse Y que tenga Todo este tremendo Detalle de articulación Es excelente Ahora Vamos a ver Su accesorio Su accesorio Antes de pasar A las comparativas De tamaño En el caso de Scrapper Solo tenemos Esta pequeña pistolita Así que vamos a Simplemente Tomamos esta arma Tomamos el puñito Y aquí va El arma De Scrapper Ahí está Y listo Ahí está Su pequeña Escopetita Y pues ahí Como pueden ver Scrapper Es una figura Muy bonita Muy posable Con harto Detalle estético Y de ingeniería Insisto Es bastante grande No es muy pequeña Ahorita vamos a ver Ahora si vamos a ver Las comparativas De tamaño Por ahí tenemos Allá El tradicional Hieroclix logo Como ya me cansé De estar aguantándole Sus berrinches Aquí está El Capitán América De Marvel Universe Igual De 3.75 pulgadas Y De The First The First Avengers Si, si, si Y por último Con Lord Megatron Decepticon El señor De los Decepticons Al costado Del supervisor De los Constructicons Simplemente Excelente Se adhieren A la perfección A pesar de uno Ser una figura oficial Y el otro Ser una third party En definitiva Una Una adaptación Increíble Del personaje Original De generación 1 A la línea Chug Y ya cerrando La reseña Tengo que añadir Que esta es Es de mis figuras Favoritas De la De la Continuidad De los Constructicons Por los detalles Porque es una Una pala Este Detalle de la pala Que me gusta mucho E insisto De verdad El trabajo que se han dado A pesar de ser un third party Bueno Técnicamente es un Fourth party De mantener Que la Que la Perdón Estoy volando el techo De hacer que Aún cuando tiene Esta mochila Tan notoria Este todo Tan bien Cohesionado Que se mantenga Fiel al diseño Original Y que Además sea funcional O sea No pierde el equilibrio No pierde el equilibrio Gwen Stacy Ya quisiera tener Este equilibrio Sobre sus horribles Tacones De la línea Marvel retro Es excelente Es excelente Si, si, si Definitivamente es excelente Pero vamos a ir viendo A lo largo de Vamos a ver mañana Como se añade A sus otros Compañeros de construcción Así que Vamos a parar de momento Por Scrapper Y prepárense No se olviden Que el día de mañana Tenemos al siguiente miembro De los Constructicons Se fue Scrapper Yo soy el tipo con los lentes Y prepárense para seguir disfrutando De la semana de Devastator De la semana de Devastator